Chay, el tío, ¿qué? Ya no apareció, ¿va? Solo terminamos de comer. Dijo que solo iba a ir a Cagochepe, ya pasó ya. Lo que a mí me preocupa es que le estoy pa' de llamar y llamar y no me contestan. Y no contestan. Bueno, ya no dice Rafa, lo estoy llamando y no contestan. Sí. Va a llamar y llamar al tío y ni contesta al tío. Pa' ver, ¿qué hizo? ¿Qué es lo que no contesta? Llámenos, tal vez le va a contestar o... Contesta, deja que suene el teléfono. ¿Y si se fue a la pazucana, muchachos? Ay, no creo que lo haya dejado. No, dejó vendido el tío. No está el carro ahí, no le queda solo a lavar el carro. Solo falta que nos deje vendido. Espérate, le voy a llamar otra vez. Ay, Dios mío. Y verán que no. Tío, ¿será que no se fue pa' la casa el tío y nos dejó vendido? No. Llámanle, llámanle, te doy contesto. Suena, suena. Y ahora, muchachos no responde el tío. Y aquí estamos nosotros esperando. ¿Y no contesta nada? Nada, aquí esperamos unos cinco, estamos esperando aquí y no contesto. ¿Y ahora? ¿Por verdad? ¿Tienen que ir a los carros? Tienen que ir a los carros. Vamos, que lata. Se desapareció el tío. Dijo él que iba a ir a lavar el carro y... Y nada, y se desapareció. Ya pasó tiempo, ya. ¿Será que se fue pa' la casa? Sí, ya sé lo que comimos. Sí. Es que yo me molestando y un buen rato todavía y nada. A ver si no se fue pa' la casa. ¿Cómo le había dicho que iba a llegar a traernos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Aló? Eh, este, disculpa la pregunta. Este, ¿el tío no lo llamaste vos? ¿Sí? No. No, mira, fue que... Él se fue a lavar el carro y... Y ahorita estamos busque y busque al tío, no lo encontramos. ¿Qué? ¿Qué fue él? ¿Sabes lo que me dijo a mí? Que fue a lavar el carro, pero... Para lavar el carro ya es demasiado tiempo, lo esperamos como unas dos horas más. Sí, al carro. Como unas dos horas y le estamos llamando y no responde. Ajá. Sí, le estoy llamando y todo. Entonces, yo ahorita, yo ya saqué la tarea, lo que es la tarea de siempre, va. Entonces, lo que yo voy a hacer mejor es... Lo que voy a hacer yo es mejor pagar un tuc-tuc para que nos vaya a la casa. ¿No va a llegar, tío? Lo estamos esperando, pero no está... ¿Unta vez te fue pa' la casa? Yo fui con el irlandre. De repente tuvo una emergencia en la casa. Digo, me pasa por mi mente, de repente tuvo una emergencia y se fue. Que raro, pero no me hizo nada. Sí, vos, hombre. Voy a esperar otro buen ratito. Lo voy a esperar un buen rato. Si no, pues... Vamos a hacer cooperacha ahí. Pagamos un taxi y nos vamos a la casa. Ah, va. Ahí está, hombre. Siempre te informo. Bueno, bueno. No voy a saber. ¿Cómo está? ¿Qué? No está bien, ¿qué te dices? A ver. Todos los van a tocar que hacer cooperacha hasta aquí porque para que nos lleven de aquí, para mi, no está muy correcta. Mucho anoteo ese que viene ahí. ¿Cómo va? Ah, bien, este. ¿Bien, este? Este. Sí, hay varios carros. Igual. ¿Bien? ¿A la máscara? ¿Me respondió y me cortó? Máscala acá. Llamale, llamale, llamale. Amale. ¿Teo es el que pasó? Sí, yo vi que era Teo. ¿A lo? Tío. Sí. ¿Dónde está, pues? Ya es tarde, tío. Ven, ven a traernos ya es tarde. Sí. Aquí, hombre. ¿Dónde está? Por aquí. No me bajaron, hombre. Bueno, el tío está, hombre, lo vamos a ver. Tío, ¿dónde anda? Tío. Sí, usted, bolo, ¿está, pues? Sí, hombre. ¡Tío! ¿Dónde está, tío? Aquí es donde nos dejó, tío, en el mercado. Y usted nunca se apuró con el carro. Lo estamos esperando. Ya una hora lo estamos esperando. No, hombre, tranquilo, hombre. Aquí estoy parqueado. Pero ¿dónde, tío? Díganos, va a ir a verlo. Aquí, de siempre, donde. ¿Dónde pasamos? ¿En la calle de los bares? ¿Qué está haciendo ahí, tío? ¿Con las cariñosas está estampado? ¿Será que con las cariñosas está metido? Sí, le voy a sentar algo. ¿Con las cariñosas está metido? No, le estoy echando una mebrilla. Vaya, vaya. Ahí usted, no vaya a meñarse nada el carro. No vaya a meñarse nada el carro para la junta. Porque también le puede pasar un accidente. No vaya a agarrar el carro. Nosotros vamos a ver cómo le hacemos ahorita. A ver si. Va, ahorita. No, no, no se va a meñarse. Va, 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 tío. Lleva gente, lleva gente. Ah, lleva gente. Lleva gente. El tío está tomando. Sí, el tío, el tío. Porque aquí no va a agarrar el carro. Va a agarrar el carro y va a la onda. La máscara ahí en el vio. Vamos, llama, vamos, vamos. Lleva gente, ven. Pero somos cinco. Ah, no. No cabemos. No cabemos. Ahí no pasa la calle de los mares. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chépe, ahí va ese paco. Muchachos. Pongale así grande. Muchachos tirados, vamos a sacar aquí. Agarrar conmigo. Bueno, sinceramente no, eso no me lo esperaba. No. De calquio este en... Muchachos, pero ahí solo... El bar de las cariñosas está. Ajá. Solo ahí es. Ahí por la calle jefe, la línea. ¿Aparto? Ahí donde están las calles de los bares. Ajá, por ahí en la tienda, en una tienda azul que hay ahí. Ah, ok. Por ahí hay una cantina, porque él me dijo que la cantina estaba. Ay, no. Cuidado, un pato. Ay, señor. Qué chulo de cien que manejar aquí. ¿Qué vas a sentir? Saber, ¿no? ¿Qué está tomando? A ver, por qué... ¿Qué está tomando? ¡Qué santo! A ver, la tienda de las quemas. Ajá, pero hasta allá. Hasta allá, más para allá adentro. Ahí está el carro azul, ahí lo vamos a ver, rápido. Allá, allá está. Allá está el carro, mirá. Allá está el carro, muchachos. Chupando, anda. Imagínate que no ha lavado el carro. Ni ha lavado el carro. Aquí a donde están las... ¿Dónde? ¿Para qué está el carro? Aquí dejen los jefes. ¿Qué está tomando? No, 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 no. Oye, ya. ¿Qué dijeron, qué dijeron? Estaba fijando. Estaba yo pariendo, venía aquí. Ay, ahí venía yo, mirá. Sí. Oye, ya. El carro está aquí. Pague el mío yo, después se lo paso. Aquí está. El tío, muchachos. ¿Será que no está? Ay, sí, se puede regañar si grabamos allá. Sí, ya está. Muchachos, el tío aquí está. Muchachos, ¿será que está adentro el tío ya? Sí, ya tiene. No, 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 no. No, 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 no. ¿Este es el carro, ma? Sí, es el carro. ¿Este es el carro? Sí, está bien. ¿Este es el carro? Ah, sí. El tío, el tío está allá adentro, se los aseguro. Sí, porque donde más está bien, creo que van de las cariñosas. O sea, o con las cariñosas está. No, no, no. No se mira. No, 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 no Gracias.